Recorrí un sendero gris hace tiempo ya Esperando encontrar amor de verdad Tropecé alguna vez, sonreí y me levanté Y sentía que estabas tú esperándome Cada tropiezo al fin me acercó a ti La luz que descubrí me permitió seguir Iluminando así ese sendero gris Ahora yo sé que Dios Bendijo el sendero gris que me llevó a ti Pienso en el tiempo que perdí Quisiera hoy volverlo a recuperar Y dártelo mi amor Y tú me miras sin hablar Tú lo puedes entender Todo es parte de un bello plan Que ya puedo ver Cada tropiezo al fin me acercó a ti La luz que descubrí La luz que descubrí me permitió seguir Iluminando así ese sendero gris Ahora yo sé que Dios Bendijo el sendero gris que me llevó a ti Y me llevó a ti Me llevó a tu amor 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 Y ahora yo estoy aquí entre tus brazos hoy, porque yo sé que Dios bendijo el sendero gris que me llevó a ti. Bendito el sendero gris que me llevó a ti. Bendito el sendero gris que me llevó a ti.